Hoy vamos a presentar, como en otras ocasiones, la Semana Fundamental para el Cristianismo, que la celebraremos del 10 al 17 de abril y que es el verdadero eje de la fe cristiana, la que celebra la pasión, muerte y resolución de Jesucristo. Sin embargo, hoy es un día especial, puesto que si bien las hermandades en estos dos años de pandemia no han dejado de trabajar y de hacer sus labores, fundamentalmente su labor social, es un día especial porque hoy vamos a presentar una Semana Santa normal, con la idea de sacar los pasos a la calle en unas circunstancias que estamos viviendo hasta el año 2019 sin ninguna novedad. Además, vemos muchísimas ganas de celebrarla en la calle. Hemos comprobado tanto en ensayos de costaleros como en las hermandades con las preparativos muchas ganas de tener Semana Santa este año. Si bien es cierto que, dada la situación sanitaria en la que todavía nos encontramos en Badajoz, en general en el mundo, se ha establecido un protocolo diferente este año para los ensayos, como puede ser la adquisición de 4.000 y pico o 4.100 test de antígenos que se realizan a diario en los ensayos y que también se llevarán a cabo en tanto los días de salida como, obviamente, el día mes antes de la procesión magna. Y dentro de ese protocolo se han establecido una serie de pautas, como es, por ejemplo, exigir la vacunación obligatoria para ser costalero. Hablo un poco de ese sector, de cara a los ensayos, que es donde estamos ahora centrados. Luego ya sí hablamos de Semana Santa. Los ensayos se han dosificado, se han reducido el número de ensayos a los necesarios e imprescindibles. Se ha intentado hacer coincidir uno de los ensayos con el traslado de las andas a las iglesias para evitar un día más de ensayo. Y se han establecido unas paradas, que los costaleros se unían en los grupos burbujas que han determinado para evitar contagios. Asimismo, se ha decidido que los 14 días previos al domingo de Ramos no hay ningún ensayo, a fin de hacer un periodo, un paréntesis, en el cual pudiéramos tener la tranquilidad de que no hubiera habido contagios de COVID. Y luego, bueno, se están haciendo campañas de concienciación de cara a esos grupos burbujas que decimos, tanto como en costaleros como en las arenas. Sí, es verdad que os he dicho que una Semana Santa normal, pero también, como decía don Pedro hace un momento, del todo normal no es, pues te va a haber procesión magna, ¿no? La magna será el día 15 de abril, si no recuerdo mal, y saldrán los mismos 12 pasos que salieron en el 2017. Calculamos que ese día podrá haber una participación superior a las 3.000 personas en el cortejo. Si eso lo sumamos a los distintos cortejos que se van a producir desde el domingo de Ramos al de Resurrección, aunque bien es cierto que el día 9, el sábado, saldrá por su barrio del Cerro de Reyes, dulce nombre de María, de la parroquia de Jesús Obrero, creemos que Badajoz este año saldrán a la calle de distintos cortejos, más de 10.000 personas formadas parte de esos cortejos de Semana Santa. En cuanto a la carrera oficial, gracias al Ayuntamiento de nuevo, vamos a montar la carrera oficial ampliada que hicimos en el 2019, donde van a caber 850 sillas para que todo el mundo pueda disfrutar cómodamente del paso de las distintas hermandades. Este año, con más motivo que la magna, con los 12 pasos que van a desfilar el Viernes Santo. Y obviamente, se seguirá haciendo la estación de penitencia en la catedral, gracias al Cabildo Catedral. Tenemos una serie de estrenos de hermandades que os detallo un poquito por encima, no vamos a entrar en muchos detalles porque están publicados en el Profesionario y demás, pero sí os digo que se han restaurado dos imágenes de la hermandad de la oración en el huerto, tanto el Cristo de la Humildad como la Virgen de los Dolores, por el artista de Ricardo Gantovic, que forma parte ya de nuestra sociedad aquí en Badajoz. También han restaurado la canastilla del Paso de Palio de la Virgen, la espina ha cambiado los faldones del Paso de Cristo, ha restaurado los varales del Palio y la peana de la Virgen de la Amargura. Y en cuanto a Santo Domingo, estrena una candelería nueva en el Paso de María de Santísima del Mayor Dolor y una salla de terciopelo blanco con bordados de noros que han realizado también aquí en Badajoz, ayeres de Peñalum. Y el Santo Entierro estrena hábitos de Nazareno y una restauración de un broche que porta a la Virgen de la Amargura. Quisiera agradecer también, vamos a recordar en este momento, el pergón que se va a hacer el día 2 de abril en el Teatro López Ayale, que pronunciaron los noros del Drán como anunciamos el pasado martes. Y también la novena edición ya del concurso de dibujos de niños. Tenemos varios colegios ya, con bastantes colegios apuntados, los niños de 5, de 5 y 6 de primaria, que se entregarán los premios el 10 de abril en el Museo Luis de Morales, haciéndolo coincidir con la exposición de pasos en miniatura y de una maqueta que han realizado en conjunto Pepe Cachón y Menacho con un trabajo artesanal que realmente merece la pena verse. Vamos a contar, como no puede ser de otra manera, con el Colegio de Fisioterapeutas de Nuevo este año, para que facilite, nos acompaña también su presidente aquí hoy, para que facilite un poco la labor de los costaleros. Y se está haciendo un estudio pionero en España de cómo influye o cómo se determina la influencia del portar los pasos. Se van a hacer estudios previos y posteriores a distintos colectivos de costaleros para ver la influencia que tiene el portar los pasos en la fisonomía de las personas. Y ya, para terminar, quisiera deciros, no puedo entrar en más detalles porque no está todavía totalmente ultimado, pero sí la agrupación de hermandades, con el apoyo unánime de todas las cofradías, quiere tener un gesto con Ucrania. No puedo entrar en esos detalles, como os decía, el martes de la semana que viene hay pleno y próximamente os convocaremos a todos los medios para daros a conocer ya con detalle en qué consistirá ese gesto que vamos a tener con Ucrania. Bueno, Maribel Muñoz, que será la portavoz de ese tema, estará a vuestra disposición para explicaros todo lo correcto. Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, saludar, como no, a don Celso, a Cayetano, a don Pedro, a Juanjo, a Paloma, a José Manuel, a Antonio, a Guti, a todos los que habéis tenido la deferencia de acompañarnos hoy, agradeceros vuestra presencia, vuestra asistencia. Y yo voy a intentar ser muy breve, a pesar de que el programa de actividades, el calendario de actividades de la Semana Santa es muy amplio. Es muy amplio porque, como decía Cayetano, hay muchas ganas de retomar esta Semana Santa con cierta normalidad. Ojalá fuera la plena y absoluta normalidad, pero no es posible. Aún así, se va a retomar un calendario que es casi normal y estamos muy contentos, muy orgullosos y muy ilusionados de que sea así porque esta Semana Santa hemos venido hablando estos días pasados en los que ya hemos ido desvelando el cartel, presentando a la pregonera. Hoy el calendario de actividades es la Semana Santa, el reencuentro con la calle, con los vecinos de la ciudad y con la devoción y la pasión en las calles de Badajoz en una semana que, además, es muy importante y muy relevante para la ciudad y para la historia de la ciudad, no solo para la ciudad en su actualidad, sino para toda la historia de la propia ciudad de Badajoz que durante tantos y tantos años y tantos siglos ha celebrado esta Semana Santa con devoción, hasta el punto de haber sido reconocida como de interés turístico nacional y esperemos que en el futuro tengamos ese reconocimiento también internacional, que sin duda la Semana Santa merece. No tendremos solo estaciones de penitencia, no tendremos solo cortejo. Hay múltiples actividades culturales, expositivas, concursos que van a hacer que la ciudadanía, los vecinos, los cofrades y todos aquellos que se quieran acercar a la Semana Santa puedan hacerlo en los diferentes espacios a través también, como no, de la colaboración, por supuesto, de la Concejalía de Cultura. Tendremos, como a la calle de Tano, exposiciones, tendremos concursos de pintura, de pasos en miniatura, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, vamos a intentar que todo aquel que tenga interés por conocer un poquito más esta Semana Santa de Badajoz pueda hacerlo. Y, además, lo vamos a hacer también en una edición, un año especial, con una magna que tenemos ganas mucho. Además, en este caso particular, y lo comentábamos antes, pues yo no he tenido todavía la oportunidad de participar personalmente como representante público-político del Ayuntamiento en una Semana Santa de Badajoz. Y, también, para mí, es muy importante que este sea el primer año y que, además, lo sea con una magna. El apoyo del Ayuntamiento de Badajoz sigue estando presente, no solo a través de las ayudas a las agrupaciones de costaleros y de hermandades, sino también, especialmente este año, apoyando y financiando directamente parte del costo y de la inversión que se va a hacer en la propia procesión y también en la carga oficial, en la magna me refiero. Yo creo que, como hablaba el otro día nuestra pregonera, la Semana Santa es una tradición de la ciudad, es una tradición que hay que defender, es una tradición y una vocación que hay que seguir fomentando porque, al final, no dejan de ser nuestros orígenes, nuestras raíces y, por tanto, también nuestro presente y, seguro, que también nuestro futuro. La ciudad es un de sus raíces en lo más profundo del cristianismo y del humanismo cristiano y tenemos que seguir apoyando desde lo público, desde las instituciones, de la mano de la Iglesia, de la mano de todos aquellos que hacen la Semana Santa día a día, para que esta mecha y este humanismo cristiano no se pierda nunca. No solo son los orígenes de la ciudad, son los orígenes de nuestro país, de nuestra cultura occidental y, por tanto, hay que mantenerla. Y agradecido estoy a todos y cada uno de los que, desde los obispados de la Iglesia, desde los cofrados de base, desde los costaleros, todos y cada uno de ellos, que hacen posible que volvamos a esta Semana Santa 2022, que volvamos a esta normalidad y que podamos volver a disfrutarla, como decía al inicio, en la calle. Por no hay parte, nada más. Muchísimas gracias a todos y, por supuesto, luego, posteriormente, quedaremos a disposición. Conceso, gracias por acogernos también en su casa. Es un placer poder compartir este evento con usted. Bienvenidos a todos, al arzobispado, a la casa de la diócesis y de la ciudad. Efectivamente, como ha dicho ahora Ignacio, el alcalde, y al que agradezco su presencia y todo en su nombre, también al ayuntamiento, todo el apoyo que dan a esta manifestación de piedad religiosa, pues es una fiesta de significación cultural, histórica, muy importante para Badajoz que, como decía ahora Ignacio, pues tenemos que mantener entre todos. Los orígenes se remontan nada menos que al siglo XIII, XIV y hay procesiones en Badajoz en el siglo XIII, XIV. Es que estamos hablando del fondo de los tiempos, ¿no? Y, en fin, el desarrollo más importante se da en los siglos XVI, sobre todo XVII y XVIII, con la fundación de las cofradías, que actualmente me parece que son catorce, pero es algo que marca la historia de una ciudad, que desde hace tantos siglos pues se esté procesionando y se saquen estas imágenes. Pues, como decimos siempre, la belleza artística de las imágenes, ya ese patrimonio merecía por sí solo pues toda nuestra atención por parte de la ciudad, de todos los organismos públicos y también de la iglesia, por supuesto, para conservarlo, porque son imágenes que, desde el punto de vista artístico, cultural, pues tiene una importancia extraordinaria, por eso es, tiene esta categoría de nacional. Pero, esta es la base, ¿no? Pero, sobre todo, yo, como arzobispo, pues siempre lo que señalo es el significado, el significado religioso, es una fiesta de la vida, como dice el cartel que ha realizado el artista, José Manuel Gamero y que lo tenemos ahí en el brazo del costalero, resurrección, ¿eh? Celebramos la resurrección de Cristo, esta es, este es el origen de la Semana Santa y de la fiesta cristiana, la resurrección, esa resurrección que está ahí en el brazo del costalero es lo que da razón de ser a toda la fiesta. Lo que pasa es que, claro, para llegar a la resurrección en el mensaje cristiano está que hay que pasar por la cruz, este es el punto que a todos nos cuesta aceptar, pero que en la persona de Cristo todo ese, todo ese, ese camino se llena de alegría, incluso la tribulación, incluso el sufrimiento, si seguimos a Cristo. Fuera de Cristo ese, ese paso previo a la resurrección no tiene ningún sentido, pero con Cristo sí que lo tiene y eso lo han demostrado los cristianos y sobre todo los santos a lo largo de los siglos, como han sabido afrontar las, las tribulaciones más graves con alegría, con sentido cristiano y humano, profundo y lo estamos viendo estos días en Ucrania, un pueblo que está demostrando pues que tiene esa fe profunda, aunque la mayoría de los coranianos son ortodoxos, pero bueno, son cristianos, pero están demostrando que la tribulación se puede vivir con gallardía humana y con esperanza cristiana. Bueno, pues ese es el significado profundo que vivimos y que tenemos toda la, en nuestra Semana Santa tenemos toda la, todo el proceso, o sea, que iniciamos en Domingo de Ramos y acabamos en la Resurrección y todos los pasos de la Pasión y de la Resurrección los tenemos, por lo tanto, pues, desearos, de verdad, una, una Semana Santa vivida en profundidad, vivida sobre todo religiosamente y que siga marcando, pues, el ser profundo, histórico de nuestra querida ciudad de Badajoz. Así que, muchísimas gracias por vuestra presencia y bienvenidos a todos. ¿Puedes dar un dato de la forma de la Magna para los que somos los grandes temas o de cuánto tiempo hace que se celebre? La Magna tiene una periodicidad quinquenal, se hace cada cinco años, salió en el 2017, se recuperó en el 2002 después de treinta y tantos años sin salir y la Magna lo único que consiste es que procesionan todas las imágenes de Cristo, de todas las hermandades que han salido previamente en la Semana Santa acompañando a Jesucristo yacente y a la titular del día que es Nuestra Señora de las Lágrimas. Eso es la procesión Magna básica. El alcalde ha mencionado antes el tema de la Ciencia de Interes Político Nacional que están ahí pendientes internacional, no sé si es algo que se va a completar próximamente, si se van a iniciar los trámites o ya en algo más en el caso. Bueno, es algo a más largo plazo en el sentido de que la empresa a la que se tenía encomendada la gestión del expediente en su momento, hace ya un tiempo, pues no pudo realizar ese encargo, por tanto, se resolvió el contrato, pero estamos ahora en el inicio de la tramitación de la nueva concertación de un expediente para que empecemos ese trámite para intentar conseguir esa declaración de Interes Turístico Internacional. Tenemos recientemente el ejemplo de otra fiesta, de otra, de una fiesta de la ciudad como es el carnaval, que lo ha conseguido, sabemos lo difícil y lo laborioso que es, pero ya sabemos cómo hacerlo, con lo cual, ahora empezaremos de nuevo, porque yo creo que la Semana Santa Baja Home, simplemente quien nos visite y nos vea, sabe que es digna de esa mención y, por supuesto, es darle un reconocimiento oficial a algo que ya oficiosamente tiene, que es la capacidad de poder atraer a muchas personas durante esta semana a la ciudad para poder disfrutar de sus procesiones y de sus actividades. ¿Se ha marcado un plazo para empezar el trámite para conseguirlo? No, los plazos los van marcando de hecho las empresas que al final se van encargando de la tramitación, dependerá también, lo más complicado es conseguir esos famosos impactos internacionales, esto es un proceso largo, no hay que engañarse, no es un proceso a corto plazo, pero tenemos que hacerlo, queremos hacerlo y lo vamos a hacer porque la Semana Santa de Baja Home lo merece. Confirmar un dato, entre Nazareno y la Justicia de la Aérea Hospital ¿saldrán 100.000 personas en procesión contando la marca? Claro, claro, contando todos, desde el sábado previo al domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección incluyendo en el cortejo pues obviamente toda la gente que participa en el mismo, sea en Nazareno, sean costaleros, sean juntas de gobierno, todo el colectivo que forma parte de un cortejo. Teniendo en cuenta que en la Magna va a haber 12 pasos en la calle, ¿va a haber costaleros suficientes? ¿Hay algún problema, algunas mandas que tengan dificultades para...? Eso es un tema interesante, ¿no? Lo hemos debatido en profundidad y ha habido muchísimas reuniones y aquí está el presidente del presidente costalero que desde el verano del año pasado se está tratando de este tema y sí, tendremos costaleros para sacar todos los desfiles profesionales de la Semana Santa y por supuesto la Magna. De hecho, os comentaba antes los 4.000 y pico test de antígenos que se han adquirido exclusivamente para el colectivo costalero en sus ensayos, en el desfile profesional de cada día y para la Magna. 4.000 ya te da idea de que evidentemente hay un volumen importante de personas que están dispuestas a aportar los pasos. Por comparar con los otros mandos, si quitando la Magna son unos 7.000 participantes de la Semana Santa, como han dicho antes que hay la gente que tiene mucha gana de vivir la semana hasta la calle, ¿se ha dado un aumento de participantes? Es verdad que las hermandades todavía no están repartiendo los hábitos, es verdad que las hermandades todavía están en un proceso inicial, pero lo que me transmiten a mí los hermanos mayores de las hermandades en las reuniones es que efectivamente la gente está con muchas ganas y están llamando e interesándose ya por los desfiles profesionales. ¿Salen todas las instituciones? ¿No hay ninguna que haya hecho este año y no salen a problemas? No, no, salen todas las instituciones. El público, ¿habrá consejos especiales para el público por el tema de distancia y demás? ¿Cómo se lo plantean? Pues nosotros nos planteamos que habrá que atenderse a las indicaciones sanitarias, pero bueno, hemos tenido hace poco una celebración multitudinaria en Badajoz. Ha salido todo muy bien, entendemos que la Semana Santa será exactamente igual, ¿no? La afluencia, la gente sabe que es bastante respetuosa y mantendrá la distancia que entiendan oportuna y utilizará la medida de prevención que sean o que estén vigentes en ese momento. ¿Tienes más preguntas? A lo largo de lo que decía, en exteriores no es obligatorio ahora mismo la mascarilla, pero ayer mismo decía el alcalde que en el maratón de Badajoz se iba a recomendar que la gente la llevara los corredores en ese primer momento donde tuviera mucha aglomeración de personas. No sé si... Entendemos que la gente que esté en la calle obviamente si no se puede respetar esa distancia de seguridad pues atenderán a esas directrices y utilizarán la mascarilla pero nosotros sí que mantenemos dentro del cortejo todas las medidas que son necesarias para prevenir cualquier tipo de contagio. Los nazarenos como sabéis van totalmente tapados y no habrá ningún tipo de problema con ellos, El resto del cortejo pues si las mascarillas en exteriores no son obligatorias pues entiendo que no tendrán que llevarla. ¡Gracias!